¿Dónde estabas? ¡Te esperaba! Aquí estoy. Tenemos agua en casa y encima tenemos que tomar más agua. No lo entiendo. ¿Para qué? El agua es diferente en ese lugar. ¿Y cuál es la diferencia? Dime. Le pido perdón a Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasó? Quien te vea dirá que vamos al cementerio. Te recuerdo, vamos a la fuente por Dios. Dios, ¿qué te pasó? No es momento de bromas. No necesito esto luego de lo que pasó con mi padre. Vamos por el agua. Vaya, sí que son preciosas. ¿Los has visto? ¿Cómo te miran? Me gustaría estar en tu lugar. Oh cielos, ¿qué harías? ¿Qué haría yo? ¿Pero qué dices? Habría hecho que todos los del pueblo se volvieran locos por mí. Mira, niña. Me gustaría ser tan hermosa como tú. Espero que el Señor me envíe al hombre adecuado. La belleza no es especial. No, no. Deseo las dos cosas. Juro que eres codiciosa. ¿Tú quieres que te mienta? Eres extraña quedarte en la casa de tu familia. Si mi padre no me tratara con dureza, créeme, nunca pensaría en casarme. Mira, dime ahora, ¿cuál es tu hombre ideal? Vamos, dímelo. ¿Te gustaría un chico alto con ojos del color del mar, por ejemplo? Lo que es importante para mí es que me quiera y me trate muy bien. Que sea un hombre de verdad y no codicioso. Que no me mienta. Y que sea un hombre completamente honesto conmigo. ¿Cómo estás, hermano? Empieza a afeitarme. A eso vamos. ¡Kasem! Oye, ¿cuándo regresaste? ¿Qué quieres? No puedes echar a los hijos de Mamos. Pero esa no es su casa. Esa es mi casa. ¡Es su derecho! ¡No los agravies! ¡Aléjate de ellos! ¿En serio? Dime quién me detendrá. ¡Lo haré! Oh, por tu culpa ninguna de las chicas del pueblo se casará. ¿Y por qué? Mientras sigas soltera no habrá posibilidad de que se casen. Porque tu gusto es difícil y no encontrarás nada. En este caso nos quedaremos con nuestras familias. ¿Lo ves? Dios mío, Zulaika. ¡Ya vamos! Todos saben cómo hiciste para que Mamut te dejara la casa. Cuéntame cómo lo hice. ¡Lo sabes! ¡Lo engañaste! Basta, me estás molestando. ¡No se afeita a un estafador! ¿Y tú quién eres? ¿Crees que eres policía? ¡Les devolverás su casa! Esa casa es mía. Y si puedes... Me pregunto, ¿qué está pasando? Eso no es asunto nuestro. Espera un momento. Veamos. Dime, ¿me entiendes? Dejarás esa casa en paz. ¿Entiendes? Dime, ¿te alejarás de ellos? Dios, ¿ya lo entendiste? Respóndeme. ¿Aún quieres acosarlos? ¿Me escuchas? Perdón, Dios. Hermano, hermano, espero que me perdones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya basta. Como quieras. ¿Si me lo pides tu cariño? Samir, te advierto una cosa. No interfieras más en mi trabajo. Vamos a ayudar al joven y ver qué ocurrió. Vamos, Fatima. Levantate, hermano. Vamos, apuro. Tómalo con cara. Date prisa. ¿Por qué hicieron esto? Vamos. Es un mal hombre. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Imagínate si te hiciera algo. Fatima, ¿por qué hiciste eso? ¿Te meterías en un problema entre hombres? ¿Cómo se llama? Él es Samir. No lo conoces. Hijo del tío Darwish. Si fuese un hombre de verdad, él hubiera podido detener a Kazem. Así que, Samir. Espera, ¿es posible que el chico que estás buscando, el verdadero hombre fuerte, sea Samir? Zulaika, para. ¿Y por qué te interpusiste? Dime. Detente. ¿No lo crees? Hijo mío, ¿para qué peleas con Kazem? En el pueblo nadie habla con él. ¿Y entonces qué, madre? Si no digo una palabra y los demás tampoco, ¿cómo terminará? ¿Quién lo detendría entonces? No te reconozco, hijo. Mira tu estado. Tienes la nariz y la boca llenas de sangre. ¿Qué quieres que te diga? Solo quiero que Dios te dé bienestar. No sé qué pasó. No sé qué salió de mi boca. Me enojé. Lo golpeé brutalmente sin piedad. Lo hice sangrar. Me arrepiento. Me arrepiento mucho. No podía pensar con claridad. Cometí un error contra él y no podía controlarme. Pero realmente, él no tiene piedad. Cálmate. Su tío los está cuidando. No te preocupes. Se llevó a los niños y están viviendo con él. ¿Por qué querrían irse de su casa? No es justo. Esa casa es su derecho. Hijo mío, siéntate a descansar. Estoy bien, madre. Es la hora del rezo. Pero, hijo, mira tu estado. ¿Quieres rezar así? Mi mente está bien. Puedo caminar. Alabado sea Allah. Y tengo buena salud. Mahmoud. Qué pena. Me gustaría tener esa casa que Kazem le quitó a Mahmoud. ¿Qué? Yo no quiero esa casa. Engañó al hombre y se apoderó de ella. Toda esa historia es una mentira. Son solo chismes. ¿Por qué no vino Kazem a engañarme? Le compró la casa y le dio el dinero. Mahmoud no firmó porque confió en Kazem. Él sí sabe comerciar. Él sabe ganar dinero. Es muy rápido. De mente muy ágil. Sabe pensar. Qué pena. Ojalá hubiera tenido un hijo como Kazem. Era mi deseo. Habría caminado entre la gente con la cabeza erguida. Tienes razón. Porque Kazem es respetado. Hasta el punto de que nadie lo ama. Silencio. Cállate. Me duele la cabeza. Eres estúpida, mujer. Voy a dormir. Buenas noches. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¿De dónde vienes? Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!